La piratería no es una caricatura. Es un crimen serio piratear canales de telemisen acordando a leyes de derechos de hombre. Para más información visita a www.ap.carcu.com Apaga tu televisión. Oye, te dijimos que apagaras la tele y aún no lo has hecho. Apaga tu televisión y te daré más fácil. En Tartun Network, los criminales nunca están permitidos. Tartun Network está hecho para niños y adolescentes buenos y no para delincuentes como tú. Si no apagas tu televisión, tendrás un gran destino. No. 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 No.